¿Ya sea para bailar tango o bailar cualquier otra danza? Sabemos que mantener el equilibrio es fundamental pero eso no es algo que sucede mágicamente Todas las personas que bailamos tango tenemos que encontrar una forma de poder hacerlo sin trastardillar, ni perder el equilibrio ni tambalearnos en el intento El tango siempre trae desafíos, ¿no es cierto? Pero eso es justamente una de las riquezas que nos llevan a querer bailarlo Por eso en esta clase de tango te voy a mostrar tres ejercicios que te van a llevar a lograr la estabilidad y disfrutar del baile Así que si sos principiante o si no lo sos hacete un lugarcito en tu casa ponete las zapatillas de práctica y comencemos Mientras tanto, me gustaría saber ¿Cuál fue o cuál es tu mayor desafío cuando bailás tango? ¿Cómo tener el equilibrio? ¿Cómo llegar al equilibrio? ¿Cómo mantenernos en un buen abrazo y sentirnos cómoda? ¿Lo que vos consideres oportuno? Aprovechá y dejame los comentarios aquí abajo Sobre eso en un futuro voy a hacer un video especial ¡Ah! No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejarnos un like si te gustó la clase Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí, comencemos la clase Para lograr el equilibrio en el tango primero tenemos que prestarle atención a nuestra postura No podemos bailar si tenemos todo nuestro cuerpo desalineado Así que comencemos desde el principio La rigidez puede ser enemiga en el tango Entonces vamos a pararnos derecha rotamos los hombros, los descendemos sin llevarlos del todo hacia abajo pero tampoco mantener una tensión con los hombros los relajamos y rotamos y los mantenemos así durante toda nuestra postura Inspiremos por la nariz y exhalemos por la boca y mantengamos todo el tiempo nuestro abdomen contraído Inspiramos y exhalamos La relajación, la respiración nos va a llevar a sentirnos más cómodas con nuestra postura Ahora relajemos las rodillas Vamos a moverlas un poco así no las sentimos trabadas Ahora que logramos una postura más cómoda vamos a agregarle un punto que es fundamental en el tango Desde la cabeza, la espalda y las piernas llevamos todo nuestro peso hacia los metatarsos Los metatarsos son la parte acolchada del pie La mayoría del tiempo que bailamos tango y bailamos en la milonga siempre estamos sobre nuestros metatarsos Esto es clave para el equilibrio Nuestro peso está siempre en el metatarsos Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? Hagamos un breve ejercicio Vamos a probar de llevar todo nuestro peso hacia nuestros talones Como vemos cuando lo hacemos sentimos que todo nuestro peso va hacia atrás y sentimos caernos, caemos de hecho Lo mismo ocurre si vamos a llevar todo nuestro peso hacia las puntas de los pies Vamos a sentir esta vez que nos caemos hacia adelante Bailar es el arte de dominar el cuerpo Por eso para lograrlo tenemos que controlar nuestro equilibrio internalizarlo, sentirnos seguras hasta poder dominarlo Una de las claves para poder dominarlo e internalizarlo es el entrenamiento Para bailar tango necesitamos que todo el tiempo nuestro peso esté en una sola pierna Generalmente decimos pierna de base Al hacerlo nos estamos refiriendo a la pierna que soporta todo nuestro peso pero también al pie que va apoyado en el piso La otra pierna es la que llamamos libre Es decir, está libre de peso y por eso la podemos utilizar entre otras cosas para hacer movimientos o adornos A veces esta pierna libre puede estar muy alta Por ejemplo, esto lo vemos en un show de tango que las bailarinas suelen levantar mucho esta pierna libre Pero generalmente, o la mayoría de las veces en la mironga siempre tratamos de mantenerla al ras de piso De todas maneras, la clave es que esté libre de peso Entonces, de esa forma podemos utilizarla para adornar y embellecer nuestro baile Claro que para eso es muy importante que el líder o la persona que realiza el rol masculino nos dé un poco de tiempo para hacer estos juegos con nuestra pierna libre con la pierna que no tiene el peso Si crees que el líder o la persona con la que suelen practicar ¿Debiera dejarnos más tiempo para jugar un poquito y adornar un poquito más nuestro baile? Si decís que no siempre es así Puedes dejármelo aquí abajo en los comentarios Ejercicio número 1 Control y cambio de peso El primer ejercicio que vamos a hacer en esta clase de equilibrio para mujeres es muy sencillo Se trata de cambiar el peso de una pierna a la otra Lo importante es que siempre estemos paradas con nuestro peso en el metatarso y deslizemos y cambiemos este peso de una pierna hacia la otra Si en este traslado llevo el peso demasiado hacia la parte externa de la pierna es decir, hacia nuestros dedos chiquitos me voy a ir de costado y voy a perder el equilibrio Lo mismo sucederá al revés si llevo el peso demasiado hacia adentro Evitemos llevar la cabeza hacia abajo y mirar hacia abajo Es fundamental todo el tiempo mantener la cabeza y nuestra mirada fija en un punto Es clave no solo para la postura sino también para el equilibrio Recordemos que la línea que va desde los talones pasando por detrás de las piernas la columna hacia nuestra cabeza debe estar alineada Si quisieras tener más información sobre los diferentes tipos de posturas que solemos emplear mientras bailamos tango te dejo los enlaces aquí en la descripción para que puedas acceder Muy bien, ahora que nos sentimos más seguras vamos a trasladar todo nuestro peso de la pierna izquierda hacia la pierna derecha y en el mismo momento que nos acercamos a la pierna derecha con nuestra pierna libre, la izquierda vamos a levantarla un poquito pero manteniéndola cerquita de la pierna de base Vamos a empezar a hacer esto lentamente para luego ir adquiriendo más velocidad Al levantar la pierna tratemos de mantener nuestras piernas juntas es decir, que la pierna libre se junte con la de base no solamente para lograr más estabilidad sino también una mejor estética o algo más prolijo Lo importante es no pasarse con el peso más allá de nuestra pierna de base es decir, si movemos nuestro torso más allá de nuestra pierna de base nos vamos a caer hacia el costado y cuando hacemos este ejercicio llevamos todo nuestro peso hacia los talones nos vamos a caer hacia atrás Lo mismo va a suceder si llevamos nuestro peso hacia los dedos chiquitos de adelante nos vamos a ir para adelante Sigamos practicando este ejercicio pero ahora vamos a prestarle atención a nuestro ensayo es decir, trasladamos el peso de una pierna hacia la otra y cuando levantamos la pierna libre intentemos estirar la punta de manera que quede alineada con nuestra pierna así mantenemos la misma línea con nuestra pierna libre y se ve más prolijo y estética En el campo no solo buscamos llevar nuestro confort a nuestro compañero, a nuestra pareja de baile sino también buscamos que las personas que nos estén mirando sientan esta estabilidad que nosotros sentimos cuando bailamos Si el líder no nos siente insegura y eso tratamos de estimularlo aunque seamos principiantes seguramente él disfrutará y querrá exigirnos un poquito más o darnos un poquito más de su baile Si logramos que las personas que están en la milonga también miren y les atraiga un poco nuestra forma de bailar vamos a llegar a bailar posiblemente toda la noche Así que continuamos con nuestra práctica prestando atención no solo al levantar nuestra pierna libre cuando hacemos el cambio de peso sino también a estirar nuestro peine y mantener la línea de la pierna Ejercicio número 2 Adorno con la pierna libre Cuando nos referimos a un adorno queremos decir que es una gracia una forma de comunicarnos o de envejecer el baile con nuestra pierna libre Puede ser un cruce rápido de pies o hasta inclusive acariciarnos nuestra pierna de base con la pierna libre en una pausa por ejemplo Hay muchísimos adornos en el tango tanto como la imaginación y la creatividad de la bailarina o el bailarín no se lo permitan Pero no voy a suspenderme aquí en una clase de adornos sino que focalizaremos la atención en cómo mantener nuestro equilibrio mientras bailamos tango No obstante, si quisieras una clase especial de adornos podes dejármelo aquí abajo en los comentarios En este ejercicio vamos a controlar nuestro equilibrio para poder jugar un poquito con nuestra pierna libre Vamos a llevar todo nuestro peso hacia la pierna derecha y con la pierna izquierda vamos a hacer un breve adorno ¿Cómo podemos hacer un adorno con nuestra pierna izquierda? Me imagino que ya sabes la respuesta Sí, porque es nuestra pierna libre Ahora vamos a abrir un poquito nuestra cadera y manteniendo el pie en el piso vamos a hacer un dibujo como si fuese un semicírculo No tiene por qué ser un semicírculo perfecto Lo que sí es importante practicarlo porque cuanto más lo hagas, más lindo va a salir Comencemos con los pies juntos y sintamos la seguridad con el peso en una pierna nuestra pierna de base Es muy importante sentirnos estable con esta pierna porque si no, no vamos a poder adornar ni hacer ninguna figura con nuestra pierna libre Estiramos entonces nuestra pierna libre y vamos a dibujar un semicírculo tratando de mantener los dedos chiquitos del pie en el piso dibujando un semicírculo hasta volver a encontrarnos con nuestra pierna de base es decir, mantenernos los pies derechos juntos Cerrar los pies Así es como lo llamamos en el tablo Ahora prestemos atención a cómo se realiza este adorno No se trata solo de pasar el pie sobre el piso sino de cómo se expresa el pie sobre el piso Volvamos a hacerlo Estiramos la pierna apoyamos los dedos pequeños del pie sobre el piso y a medida que el pie dibuja la figura vamos rotándolo para llegar al dedo gordo y curado Una vez que dominamos el ejercicio con la pierna derecha Probemos repetirlo con la izquierda Si conseguimos expresarnos con ambos pies ya habremos hecho un gran adelanto hacia nuestro camino milomielo Ejercicio número 3 Control y cambio de peso mientras adornamos con la pierna libre Ahora vamos a poner en práctica todo lo que estuvimos trabajando en los ejercicios anteriores No obstante, recordá que si quisieras trabajar o profundizar algún tema puntual sobre equilibrio podés dejarme tu comentario aquí abajo Dicho esto, vamos a integrar el ejercicio 1 y 2 de esta manera Vamos a trasladar el peso de la pierna izquierda hacia la derecha y en el mismo momento que llevamos nuestro peso levantamos la pierna libre estirando nuestro empeño Luego descendemos con la pierna al piso juntamos nuestros pies y abrimos nuestra cadera Con la pierna libre en el piso comencemos a dibujar un semifírculo Este ejercicio lo vamos a repetir tal cual con la pierna izquierda Trasladamos el peso hacia nuestra pierna izquierda levantamos la pierna libre estiramos nuestro empeño y luego la bajamos ubicándola al lado de nuestra pierna de base Abrimos la cadera dibujamos un semifírculo y juntamos los pies Recordá siempre que cuanto más veces lo practiques más segura te vas a sentir y más confianza y estabilidad en el baile vas a ir adquiriendo y transmitiendo algo no menor teniendo en cuenta que lo importante entre otras cosas es lograr la estabilidad en un baile y bailar cada vez mejor Todos estos ejercicios no olvides realizarlo con ropa cómoda también con un calzado cómodo con zapatillas y buscando un buen lugar para practicar en tu casa preferiblemente que sea un piso de madera porque los pisos de cerámica a veces nos pueden jugar una mala pasada y podemos regalarnos y no estamos controlando y dominando todavía nuestro cuerpo Si estas acostumbrada a los tacos o tenes mucha ansiedad y ganas de usarlos podes hacerlo pero no olvides que es mejor practicarlo con unas zapatillas cómodas para sentir primero la estabilidad llegar a lograr la estabilidad llegar a lograr el equilibrio y ir requiriendo más confianza pero antes de terminar quiero contarte dos cosas primero si quisieras más clases como estas o ver algún ejercicio en particular no lo dudes y dejalo en tus comentarios aquí abajo también no olvides suscribirte a nuestro canal activar la campanita de notificaciones así cada lunes te enteras de que subimos una nueva clase suscribirte a este canal me alienta a darte cada vez más información en la próxima clase voy a mostrarse tres ejercicios nuevos para mejorar el equilibrio y llevar tu baile hacia otro nivel ahora sí gracias por acompañarme y un abrazo de sangre